El profesor Joaquín Sánchez es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Murcia, catedrático de Universidad del Área de Estadística e Investigación Operativa en el Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática de la UMH. Pertenece al grupo GEDER. Sus líneas de investigación son la teoría de juegos, optimización de sistemas complejos y aplicación de la estadística. El seminario que a continuación impartiremos trata sobre los modelos y técnicas de optimización. Este seminario lo que pretende es darle a los estudiantes de doctorado una visión global sobre los principales modelos matemáticos para optimizar distintos problemas que hay en la literatura y que les puedan servir de referencia para los problemas o sistemas más complejos que ellas puedan estudiar durante sus estudios de doctorado. Además, también se proporcionarán algunas de las técnicas meteorísticas más importantes, es la filosofía que hay detrás de ellas, para obtener las soluciones a los modelos matemáticos que ellos puedan formular para describir los sistemas, incidiéndoles en las ventajas o las virtudes y defectos que tiene cada uno de ellos y la importancia de la reflexión y la investigación profunda cuando se desea abordar un problema real dentro de este campo que es la optimización matemática. Bueno, casi todos los casos son casos pseudo-reales, son reales pero son estilizados, lo suficientemente estilizados para que tengan una formulación matemática clara que les permita a ellos tener una información fiel de cómo poder modelizar otros problemas que se parezcan a los que aquí se les presentan y que les pueden servir de referencia y que en la literatura de la optimización matemática pueden encontrar. ¡Gracias!